Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Pero antes que nada, si das like te suscribes en este momento y le das like a todas mis fotos en instagram y me sigues en instagram obviamente Y entras en un sorteo de una playstation 4, no es broma Y claro, si me sigues en twitter y si estas dando likes a todos mis tweets y me apoyas mucho, así tendras mas oportunidades de ganarte la playstation 4 Hola, espero que estén bastante bien, chicos, les pongo traiendo un nuevo video, hoy en esta ocasión, chicos, les pongo traiendo un servidor por Minecraft Pro Edition Un servidor bastante típico, un servidor que tiene un montón de cosas, un montón de minijuegos y el yeto y se los vengo trayendo, espero que les guste, chicos Pero antes de todo, les quiero comentar de que no olviden dejar su like y suscribirse al canal si es el caso que no estén suscrito, chicos Espero que fueran parte de esta increíble familia y ya saben que si yo veo muchos likes, voy a seguir con la serie Al igual que también si veo que llegamos a 5000 likes, chicos, voy a hacer un top de servers Los mejores servers más épicos, los mejores servidores que existen en Minecraft Pro Edition Así que deja tu like y pues voy a traer ese video, así que todos dejen su like Y pues en esta ocasión les vengo trayendo un servidor bastante épico Para esto solamente van a ocupar su Minecraft Pro Edition Y pues muchísimas ganas de jugar porque realmente para esto son los servidores, chicos Para jugar, para divertirnos y para pues conocer mucha gente Y convivir y también competir un poco con los demás jugadores Y bueno, lo que tenemos que hacer solamente, chicos, es decirnos a nuestro Minecraft Pro Edition Y ya vamos aquí en jugar Y pues ya que le damos aquí en play, a ver, vamos a probar un momentito Nos vamos aquí en frides, le tocamos este botoncito Y se nos va a abrir esta interfaz Aquí lo que tenemos que hacer, chicos, es poner la siguiente IP Solamente ponemos play.ffc.bn, chicos Solamente vamos a poner esto Y en el puerto, chicos, es muy importante cambiar el puerto Vamos a quitar acá Y vamos a poner el puerto nada más y nada menos que 2000, chicos Tenemos que poner 2000, ok, perfecto Ponemos ese puerto Y el nombre del servidor, chicos Vamos a ponerle A ver, vamos a ponerlo bien Ok Ponemos el servidor, chicos, ahí bien pro Y pues le damos aquí en play, ok Y pues ya que hagamos hecho esto Lo que va a hacer es esto Empezar a cargar Vamos a esperar un momentito a que cargue todo esto Y pues ya saben, chicos Si quieren que sigamos trayendo va a ser vio Después el yo a veces los vengo trayendo También les voy a hacer el pequeño tutorial, chicos De cómo registrarse en los servidores Pero que ustedes puedan también registrarse Y no se pierdan, pues, la opción, chicos Y básicamente mucho me preguntaba Y yo no sé registrar mi cosa así Pues es muy sencillo, chicos Lo que tenemos que hacer solamente Es, eh, aquí Ya que estamos aquí Lo que vamos a hacer es Venirnos acá Vamos a ponerle aquí, eh La contraseña, chicos Yo en este caso voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, vamos a poner la contraseña así Y pues ya solamente la tenemos que poner Y yo en este caso Tiene que llegar hasta el 8 otra vez, ok Y por ahora, chicos En este caso yo estoy en una cuenta Eh, en otra cuenta, chicos Para hacer este tutorial Yo ya tengo mi cuenta registrada aquí Y pues en sí, chicos Como pueden ver Ya tenemos aquí Ya nos podemos mover Ya podemos hacer un montón de cosas Y pues ya Aquí vamos a poder jugar Muchísimas cosas En este servidor Que la verdad Está súper épico Y pues aquí tenemos Edward Tenemos Money World Money World O sea, Skyward Y tenemos también Muter Survival Prison Tenemos Skyblock 1 vs 1 Y PvP, chicos Y les quería comentar Algo súper importante De este servidor, chicos Para mí Este servidor Es el mejor, chicos El mejor El que he encontrado El más épico que he encontrado, chicos Aquí en Minecraft Edition O sea, todo está súper épico Y pues vamos a entrar, chicos Para que mire más o menos Acá vamos a entrar en Skyward, chicos Y le tocamos acá Y ya nos mete A la sección de Skyward Aquí seleccionamos la partida Que nosotros queramos entrar En este caso yo quiero entrar A esta partida, por ejemplo Y pues ya nos va a meter Inmediatamente A ver, dice que está Transfiriéndome En uno Y ahí O sea, todo está súper épico, chicos O sea, este servidor Es la tremenda locura Y pues nada Vamos a esperar un momentito Ahí me está transfiriendo Como pueden ver Todo funciona perfectamente Y pues realmente O sea, los quiero invitar, chicos A que pues probaran En los servidores También si no estás suscrito Al canal Suscríbete Que tenemos un montón De cosas nuevas Un montón de cosas épicas Y pues al estar suscrito No te pierdes todo esto, ¿ok? Y por ahí, chicos Ya estamos por acá Ahora sí entramos Como un lobby En el cual podemos Escoger nuestros kits Podemos hacer un montón De cosas O sea, podemos hacer Muchísimas cosas Comprar nuestras armaduras Y cada quien personalizarlo Y muchísimas cosas más Y ya te vienes Esta excepción Y aquí vas a poder Entrar a la partida Que tú quieres En este caso Pues voy a entrar A esta para que miren Y pues ya Me van a empezar A meter, chicos En este caso Ya que estoy aquí En el Skyward Y pues la verdad Es que está súper genial O sea, me encantó Chicos mucho este servidor Porque o sea, tiene Muchos minijuegos O sea, como pueden ver O sea, la partida Va a empezar En unos momentos Y pues en sí Hay como un tipo Se puede ser Que un campo de fuerza El cual pues no me deja Moverme Pero ya que se llene De jugadores Pues va a empezar La partida Chicos Y está todo súper padre Como pueden ver El servidor funciona perfectamente Y pues nada, chicos Espero que les haya gustado Ya saben, dejen su like Si no lo han dejado Suscríbanse al canal Que es muy importante, chicos Para que no se pierden Los próximos servidores Y próximas cosas Que vamos a estar subiendo Aquí al canal Y pues nada, chicos Ya saben que se agradece Un montón, montón De que estén ahí apoyando Siempre dejando su like Y todo eso Así que si no has dejado tu like Deja tu like Suscríbete para más Y yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides seguirme en Twitter